Hola, soy Anaí de Animar Journals, bienvenidos y gracias por estar ahí. Bueno, estoy en esta serie de mostrarles qué voy haciendo con distintos sobres que fui juntando. Estos sobres de cartón de Amazon tienen distintos tamaños. En el primer video hicimos este. Un sobre así con una tónica un poco... bueno, yo dije que lo iba a hacer más postal. Puede ser con todas estas postales y demás. En el segundo video hicimos esta especie de costurero chato que se abre así y acá adentro tiene unas muestras. Acá tiene unos botones y acá tiene unos alfileres, pero se puede sacar los botones y poner una tijerita ahí. Esas tijeritas chiquitas como de bordar o alguna otra cosa que pueda servir que alguien necesite en un costurero. Y ahora voy a trabajar en el tercero. En los dos primeros, el tercero va a ser en este tamaño A2 y me quedan dos para otros proyectos. Los otros videos, les decía, fueron un video por proyecto. Este dudo, porque para este quiero hacer... Yo le voy a decir un bolsillero. En realidad, un labbook me parece un poco ambicioso, porque no es lo que voy a hacer. Una carpetita, folder, vieron que lo pueden encontrar bajo la etiqueta de folder. Una carpetita, bueno, no sé. En realidad, es medio difícil nominar esto, pero yo le voy a decir un bolsillero, porque es algo que básicamente va a contener bolsillos. No es el término más apropiado, tal vez, pero bueno, vamos a entendernos así, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a usar para eso? El sobre, claro, que va a ser la tapa y algo de su interior y demás. Y también voy a usar los restos, las obras de los otros proyectos. O sea, que van a reconocer el papel. Alguno probablemente no combine, pero bueno. Básicamente, lo que tengo en el escritorio que fui acumulando. Estuve acomodando también algunos de mis biblioratos con algunas cosas que tengo y encontré bastantes de estos que me gustan mucho. Estos tienen nomenclaturas así. Esto se ve que los doblé para algún otro proyecto. Estas cosas, ven, las voy comprando así, segunda mano. Y entonces, me parece apropiado sacar algunas para este proyecto. Y las voy a dejar acá un costadito por si necesito más de lo que saqué. Habrá que ver. No quiero llenar demasiado del escritorio. Entonces, tengo. Siempre digo lo mismo, pero bueno. De ilusión también se vive. Entonces, agarré este. Elegí tres. Uno, uno y uno así como tratando de que estén más o menos por el medio. Y uno acá que venga también por el medio. Separé estas dos que tal vez me gustaría para la tapa. Que son de un kit que fui comprando. Compro muchos kits también. También compraba. Ahora trato de parar hasta usar. De cosas así que se recortan. De distintos orígenes. O de libros o de revistas o de ambos. De hecho, a la señora que le compré Washi. Uy, nunca subí ese video. Bueno, lo tengo que subir. Del haul de Washi, segunda mano. A la señora que le compré. Le compré también esto. Porque los amé. Miren lo que son estas muñequitas. Son divinas. Recortadas también. Todavía no las usé. Pero ya separé algunas para quedarme yo. Y otras para proyectos. Así es que en alguna de esas compras tuve este. Y me parece que serían geniales para tapa y contratapa. Un momento apropiado para usarlas. También agarré. Me acuerdo que en la escuela decían. No, no se dice agarré. Se dice tomé. Déjenme en paz, por favor. Agarré. Estos. Algunos de estos originales. Que también tengo muchos. Así es que es el momento de usarlos. Esta hoja que me encanta. Para todo lo que sea así desplegable. Porque da mucho juego, creo yo. Es una hoja portuguesa. Este sobre largo. Que también creo que para lo que es desplegar va a servir. Hablando de desplegar. Esta hoja. Que por lo que yo veo está en latín. Pero acá pareciera también que es hebreo. Bueno, no sé. Pero latín e identifico. Así es que esta está toda así. Me va a venir bien también. Esta que pareciese que es para... Ah, no. Dice archivo de negativos. Ya. No hace falta... Iba a decirles para monedas. No, no. Archivo de negativos. Bueno. Ahí está. Y tiene por supuesto que estos son todos bolsillitos. Y me encanta. Me parece que también lo compré todavía nunca lo usé. Así es que es un buen momento. Donniembro. Un chiste para los argentinos. Los argentinos grandes como yo. Los jóvenes no van a saber de qué se trata. Y también encontré... No es que lo había perdido. Pero este libro que me encanta que tiene stickers. Y bueno, también si necesito algo que no sea como todo esto que todo esto es segunda mano. Y vintage y demás. Si necesito algo con un poquito de color o lo que sea. O un poquito de gracia. Puedo usar este libro que no sé si lo conocen. Que es un libro de stickers. Se llama Antiquario como ven. Y me encanta. ¿Ok? Y cuando se terminan las hojas de los stickers. Se pueden usar las hojas. El reverso. Que es algo muy bien pensado para nosotros. Que como crafters somos aprovechadores por naturaleza. Todo se aprovecha. ¿Ok? Así es que bueno. Eso es todo lo que voy a usar para este truco. Y... O algo. Por lo menos en el inicio. Entonces ahora viene la parte de... Dejenme agarrar mi... Mi herramienta. Esta. Mi herramienta que parece así como un rayo de... De mitología griega. No sé. Vamos a... Abrir esto. ¿Ok? Entonces... Lo más difícil acá sería elegir dónde... Hasta dónde ir. Porque para mí con los bolsillos es un camino de ida. Me encantan. Y empiezo a hacer, hacer, hacer. Y no paro. Me cuesta calmarme. Entonces... El tema es elegir hasta dónde me amplí... Me extiendo. Pero también elegir el tamaño. Un tamaño muy grande. Se vuelve un poco tedioso e incómodo. Un tamaño muy chico... Achica demasiado lo que se le puede poner adentro. Porque si el sobre es así, lo de adentro todavía tiene que ser más chico. Entonces es como que se vuelve... Entonces yo creo... Creo... Que un tamaño más o menos así... Estaría bien. ¿Y qué es un tamaño más o menos así? Y vamos a ver... Un tamaño... Si trabajan en pulgadas... ¿Por qué? Si trabajan en pulgadas... Más o menos cinco y medio. Y si trabajan en centímetros... Más o menos catorce y medio. ¿Ok? Entonces yo creo que un tamañito así... Vamos a ponerlo en quince para... Más allá de lo que yo quisiera... Esto me parece que va a ser muy grande. Cuesta en lo que yo quería. Esto mide... Dieciséis. Por lo tanto lo voy a achicar a quince. Le voy a sacar un poco de borde y le voy a achicar a quince. Y voy a dejarlo en quince. Quince centímetros me parece más que bien. ¿Ok? Ok. Ahora, si me escuchan diferente es porque estoy parada. Para poder maniobrar un poco mejor las cosas. El tema es el siguiente. Abrí la caja como ven. Y antes de cortar... Porque no es la tapa de un diario. Entonces uno dice... Bueno, yo corto porque va a tener este tamaño. Esto va a ser algo que va a jugar con los dobleces y con los bolsillos. Entonces no quiero cortar nada hasta ver si no me hubiese servido más que estuviese adherido. Tengo que empezar por el plano sobre el cual voy a doblar. ¿Ok? Entonces... Pueden elegir cualquiera. Yo elegí este. Para eso tomé esta medida aproximada. Recordando que le voy a sacar igual un poco, un poco, un poco y un poquito. ¿Ok? Entonces más o menos este es... O sea, este de acá a este doblez. Sin esto. De acá a acá va a ser mi tapa. Esto. Esto. Y esto va a ser mi tapa. Este plano. Por lo tanto, a la izquierda de mi tapa lo que voy a necesitar es lomo. Entonces, yo no sé cuánto de lomo voy a tener. Muy chiquito. No. Muy grande. Tampoco. Entonces, aproximadamente hice dos centímetros casi y medio y casi una pulgada. Porque no lo hice midiéndolo. O sea, fui haciendo lo que a mí me parece que puede llegar a ser un lomo necesario. Tal vez me equivoqué, pero más o menos. Entonces, si eso va a ser el lomo y este va a ser el final, lo primero que hice fue doblar por acá abajo el final. No lo corto todavía, ¿ok? Entonces, el final viene... Ese final viene ahí. Voy a... Lo voy a cortar totalmente. Voy a cortar solamente... Porque nada se va a meter en el lomo. ¿Ok? Así es que este de última lo tendré que achicar más. Pero por ahora lo corto ahí para que no moleste con el doblar. Y voy a cortar este pedazo de lomo también. Que está prolongado acá abajo. Porque eso tampoco lo necesito. ¿Ok? ¿Ok? Entonces... Ahí. Muy bien. Acá tengo un doblez. Ahora, si este es mi lomo... Más o menos, me queda todo esto. Y ahí hay un pliegue bastante fuerte. Que yo tengo distintas opciones de cosas que puedo hacer. Y una de las opciones que puedo hacer es aprovecharlo. Porque nada dice que todo tiene que ser de manera regular. ¿Ok? Entonces yo, si no puedes encontrar él, únete a él. Voy a aprovechar ese pliegue. Voy a llevar mi tapa para la izquierda. Es lo que estoy pensando después. No sé. Y voy a doblar esta. Por un poquito que el más... Menos que el lomo. O sea, el lomo está acá. Ustedes... Yo sé que por ahora es que está haciendo. Tengan paciencia. Ya saben que después toma forma. En un estado ideal de cosas. Déjenme tomar la lapicera. Esto tendría que venir más o menos por aquí. Después vemos qué función le encontramos a un doblez tan chico. Y si fue una buena idea. Y ahora voy a marcar ahí ese doblez. Acá. Muy bien. Entonces. Tengo mi plano. Tengo mi lomo. Tengo el doblez. Y ahora tengo mi tapa. Aproximadamente en teoría. Que no quiero que se me meta por ahora con el lomo. Tengo este que se me sale un poco. Y que lo debería cortar. Porque puedo aprovechar este doblez para cerrar. ¿Ok? Entonces este se viene muy grande. Así es que. Supongamos. Que lo quiero. Que termine. Es mejor que termine en menos. Porque siempre con la cantidad de papel y de cartón que tenemos ahí. Lo podemos hacer crecer. Así es que. Eso ahí. Lo voy a cortar. Voy a dar vuelta a esto. En esta parte todo es medio amorfo todavía. Después esperemos que la cosa mejore. Esto va a salir un poco del plano probablemente. Muy bien. ¿Ok? Entonces. Lomo. No sé si esto es una buena decisión. Pero como soy testaruda. Voy a probar. Que de última más que de la equivocación. No voy a ir. Y ahí aprenderé. Muy bien. Entonces este lo doblo. Ahora. Otra cosa que me quiero sacar de encima. Es. Este pedazo. Entonces. Porque eso ya está molestando ahí. A la solapa que en teoría quiero usar para el cierre. A medida de lo posible me voy a deshacer de menor cartón posible. Pero lo voy a dejar al costado. O si lo necesito. Tuc. 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 Y ahí va a venir mi cierrecito. Tuc. Otra cosa que tengo que deshacerme es de todo este pedazo. Que después lo voy a cortar. Y en teoría ahí está. La base. La base sobre la cual yo voy a construir. Y esto me puede servir también para algo. Vamos a ver cómo lo manejo. A qué me lleva. Digamos. Vamos a ver. Además me gusta el hecho de pensarle una forma irregular. Porque si no cansa un poco. Todo siempre la misma historieta. A mí por lo menos me cansa. Y hablando de me cansa. Para la gente que se satura un poco de lo vintage. Quiero decirles que el próximo proyecto lo voy a hacer con un poco de color. ¿Ok? Porque también acomodando. En realidad. Sí. No sé si acomodando. Pero moviendo cosas en mi craft room. Encontré algunos papeles coloridos. Y dije. Bueno. Estos también serían. Geniales para. Para algunos proyectos. Muy bien. Entonces ahí le hice ya. Un poquito de. Fuelle. No mucho. Un poquito de fuelle. Y entonces este ahí. Vamos a ver después. Cómo volvemos todo más regular. Y vamos a ver si es necesario mantener todo el cartón doblado. Porque. Tal vez. Complique un poco las cosas. Pero vamos a ir. Vamos a ir viendo. Muy bien. Ahora. Viene la parte de. Tratar de sacarle. En la medida de lo posible. Todas esas cositas. Que nos puedan molestar. Para. Para el proyecto. Digamos. Entonces. Sin enloquecernos demasiado. Porque van a haber demasiadas instancias. De. Proligidad. Digamos. Y determinación. Y demás. Pero le vamos a empezar a sacar. Todas estas. Cositas. De una manera u otra. Molestan. Ok. Entonces. Un poco de esto. Un poquito. De esto también. Ok. Yo creo que. Más o menos. Así ya está. Creo que ya le he sacado. Bastante. Ahora. A mí me gusta. Forrarlo. En principio. Aunque luego. Le vaya a volver. A agregar papel. Y demás. Porque me da. Como. Como más idea. De lienzo en blanco. Digamos. Como una idea más de prolijidad. Que me invita a crear más. Es mi manera. Ustedes. Pueden no hacerlo. Pero a mí me ayuda. Ver las cosas así. Pensarlas así. Por lo tanto. Para forrar eso. Quiero tener una. Una visión más realista. De cuáles van a ser las solapas. Para no forrar de más. Ok. Entonces. Por ejemplo. Acá. Como es el. El de más abajo. Acá me gustaría hacer. El bolsillo. Que tiene una solapa así. Y una solapa así. Y el cierre japonés. Que es el de las dos. De los dos circulitos. Y se ata. Y para eso. Esta solapa es demasiado alta. Yo creo que. Esta solapa. Aproximadamente. Por acá. Ya estaría bien. Así es que. A esta. La voy a cortar por acá. A esta. Ya que estoy. La voy a cortar. En el mismo tamaño. Y. Lo mismo. Con. Esta. ¿Sí? Entonces. Y a esta. Chuchu. Chuchu. Con esta. No estoy segura. Todavía. Con esta. No estoy segura. Todavía. Que probablemente. La saque toda. Y guarde. El cartón. Por si lo necesito. Es muy probablemente. Lo que voy a hacer. Estoy contenta. Por lo menos. De haber guardado. La mayor cantidad. De solapas que pude. Entonces. Vamos a empezar. Con esta. Y. Aproximadamente. Por ahí. Guardo el cartón. También. Muy bien. Esta. Y esta. Dijimos que. Lo mismo. Así que. Sí. Y ahí. Muy bien. Y por acá. Lo mismo con esta. Ahí. Y ahí está. A ver si logro. El ángulo. Para sacar la corda. No parece que voy a sacarla con la tijera. Directamente. No sé si la voy a sacar. Toda. Voy a sacar. Voy a dejar un poquito. Por si necesito una pequeña solapa. Por ahora. Muy bien. Ahí estás. Para que doblen mejor acá. Y no molesten. Las voy a achicar. Ligeramente. Si no molestan. En el doblez. Lo mismo con esta. Porque además al forrarla. Le va a agregar algunos milímetros. Entonces tengo que ser. Un poquito más. Generosa con el corte. Aquí. Ahí. Entonces. Ahí. Aquí. Y aquí. Muy bien. Y probablemente. Lo mismo acá. También. Ligeramente. Siempre. Se le puede agregar. Si nos faltaron algunos milímetros. Siempre se le puede agregar un poquito más. Con. El papel. Ok. Muy bien. Entonces. Ahí. Y. Ahí. Entonces. Ahora. Lo que voy a hacer. Primero que nada. Es. Lo que hicimos también. En el video anterior. Voy a poner un poco de. Opa. Es granizo. No lluvia. Mezcla. Bueno. Entonces. Lo que voy a hacer ahora. Es tomar esta cinta. Y reforzar. Todos los dobleces. Recuerden que siempre les digo lo mismo. Esto no está hecho para esto. Y si no. Se va a terminar cortando. Por más que. Lo forre con algún papel. Ok. Entonces. Para asegurarme. Primero. En todos los dobleces. Voy a poner. Esa cinta. Esta es definitivamente. La parte más aburrida. Para mí. De crear este tipo de cosas. Pero. Es. Es necesaria. Y la verdad. Es que paga. Porque. Porque viene bien. Entonces. En todo lo que es pliegue. Puse. El. La cinta. Reforz. Reforzante. Excepto acá. Por ejemplo. Porque esto. Va a ir. Cocido. O pegado aquí. Esto. Si es algo que va a abrir. Y cerrar. Por lo tanto. Lo puse de un lado. No hace falta que lo ponga. De dos. Y como. Parecido a lo que había pasado. Con algunos otros proyectos. Que el borde. Queda medio feíto. Hice lo mismo. Puse. Pegamento. Cinta de un lado. Y la doble. Para el otro. Entonces. La terminación. Es diferente. Acá. No pasa nada. Dentro de todo. Pero. No es tan. No es tan mala. Porque simplemente es doblez. Pero ahí. Amerita. Ok. Eso por un lado. Y por otro lado. Ahora entonces. Viene la parte. Que ustedes pueden obviar. Si lo desean. Y es la parte que yo. En que yo voy a. Pegar todo el papel por arriba. Y darle. Como. Como. Un aspecto más homogéneo. Antes de. De empezar a crear. Ok. Cosa de después. Poder usar recortes. Saben que siempre me gusta. Usar el papel unos milímetros. Más chico. Que el plano que tienen que cubrir. Y entonces. Se puede ver incluso. Por abajo esto. Si quiero irme. A más chico. Que tres o cuatro. O cinco milímetros. Si. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es forrar todo. Con. Con esto. Ok. Y. De los dos lados. Hay algo que estuve. Pensando. Y es que. Las solapas de cierre. No son compatibles. Con una linda imagen. De tapa. Porque generalmente. O sea. Se tapan. Así es que. No sé si al final. Voy a poder usar esta tapa. Porque es muy linda. Pero. Eh. Al fin y al cabo. Tengo que terminar viendo. Si. Si cuando le cierre. La tapa. La solapa no. No tapa. Hay mucha imagen. Voy a ver. Por ahí no tapa tanto. Vamos a ver. Cualquier cosa. Cambiamos y ya. Ok. Así es que. Ahora viene. Entonces. La parte de. Borrar todo. Ok. Entonces. Antes de. Mostrarles. Cómo avance. Voy a tomar. Dos. De estos. Y. Qué más. Y voy a hacer. Algunos. De estos. Cuatro. Y. Antes. De tirar. Así. Me saco. De encima. Un poquito. El punch. Y antes. De tirar eso. Voy a tomar. Esto. No es demasiado. Grueso. Voy a tratar de buscar. De la parte más gruesa. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí sí puedo tirar eso. Muy bien. Entonces. Ahora que ya tengo eso. Que en un ratito van a ver cómo lo uso. Les voy a mostrar. Entonces. Fortalecí. Esto. Y. Acá tengo que cortar todavía. Este poquito. Y. Forré. Como ven. En el medio. Puse. Una de las bollites. Que. Compré segunda mano. Bueno. Pensé que tenía más. Pero me alcanzó solo para eso. Y me faltó. Incluso para. Ese poquito ahí. Así que. Así que. Bueno. No tuve tanta suerte. Se me. Se me terminó ya. Y. Usé entonces esta. Que también compré. El otro día. Segunda mano. Que es Tim Holtz. Me acuerdo porque yo la tenía. Y. Volví a fortalecer. Esto. Para este proyecto yo no hubiese elegido una carpeta de estas que aunque parece que no es rígida. O sea no es tipo el cartón coarrugado. Es lo suficientemente rígida. Sobre todo en el doblez. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Perdón. Entonces. Pero la. Yo hubiese elegido la carpeta colgante. Esas. Esas carpetas archivadoras. Esas que son más finitas y más elásticas para este tipo de proyecto. Porque como le vamos a ir agregando muchos bolsillos y demás. El volumen. Crece. Pero. Esto no está mal tampoco. Por eso esto es mejor como para la tapa de un diario. Porque es más fuerte. Y para la tapa de un diario por ejemplo es genial. O para la tapa de esto simplemente. Y no para los dobleces. Pero yo quería aprovechar más caja. Entonces hice esto. Ahora quiero empezar un poco a crear sobre esta parte. Estos son unos pedazos que me fueron quedando. Los voy a correr a un lado. Y entonces lo que tengo aquí. Es este que yo les dije que quería hacer un cierre japonés. Por lo tanto tomé este pedazo que me había quedado en otro proyecto. Lo corté. Primero lo doblé así. Y lo corté para que mida. Más o menos para que quede ahí. ¿Ok? Entonces acá va a venir este. Acá va a venir este. Y lo voy a pegar. Corté también la parte de abajo. Así siguiendo este mismo ángulo. Esta parte de abajo. Y esta parte cuando lo pegue. Lo voy a pegar acá y acá. Nada más. Y por ahí un poquito ahí. Como para que esté más fuerte. Y acá esto me va a servir como entrada de un bolsillo. ¿Ok? También. Entonces voy a poder poner cosas por acá abajo. Voy a poder poner cosas por acá arriba. Y lo voy a poder cerrar así. Entonces. A este. También lo quiero forrar. Entonces voy a pegar este por acá. Bueno. Entonces. Le pegué este aquí. Forré por acá adentro. A ver. ¿Se ve? Sí. Con este. Y entonces a este. Que le puse distresa alrededor. Lo que le quiero hacer ahora. Es hacerle un pequeño cortecito. Acá. Le marqué más o menos. Más o menos el centro ahí. Como para que se note. Que esa es la entrada de un bolsillo. Digamos. Entonces. Ahí. A ver. Esto viene acá. Por favor. Recién me caí en el jardín. De adelante. Hace tanto que no me caía. Creo que no me acuerdo la última vez que me caí. Pero me caí. Por suerte me atajó el manzano. Me caí por querer agarrar una. Bueno. Me caí por. Por exceso de confianza. Pero básicamente quería agarrar unos dientes de león. Porque me gusta para hacerme té. Y salieron varios. Y los voy sacando sobre todo. Tengo bastantes. Pero la mayoría. Como les decía el otro día. Están al alcance del pis de los perros. Están al alcance del pis de los perros. Lastimosamente. Los dueños no los atajan mucho. Y como acá. Hay una. Sobre producción. De jardines. Embaldosados. Porque. Se supone que es más práctico. No sé. Dejémoslo ahí. Entonces. Claro. Los animales ven un jardín normal. Y se mandan. Y los dueños. Si te he visto no me acuerdo. Muchas veces. Entonces. Yo de hecho. Los veo a veces desde mi ventana. Que. Que nos. Que nos lo usan de baño. Y. Entonces. Ya todos esos que están ahí. Por las dudas. No los quiero agarrar. Entonces. Claro. Vi estos medio. En el medio del jardín. Y me confié en estirar las piernas. Haciéndome ahí la. La gimnasta. Por un lado. Y por otro lado. Este. Estaba la tierra muy mojada. Y. Mi marido me cargaba. Me dice. Sí. Sí. La tierra mojada. Abuela. Me dice. Me cargaba. Pero. Estaba la tierra muy mojada. No pensé. Pensé que me iba. Que iba a estar más sólida. Claro. Entonces. Entre que abrí mucho las piernas. Que la tierra estaba mojada. Y resbaladiza. Y que. Y que se hundía encima. Bueno. Receta para el desastre. Así que terminé en el suelo. Pero. Me caí medio de. De trasero. Por no decir otra palabra. Y como diría la señora del mercado. Que lo tengo grande. Entonces. Este. Con ese mojado. Imagínense que no corrí riesgo. Lo único que me. Me lastimé la. Sí. Me lastimé. Digamos. La espalda con el. Con el manzano que me agarró. Lo más importante. Es que no lo rompió el manzano. O sea. Porque es un manzano que plantamos hace relativamente poco. Hace un par de años. Por supuesto que todavía no da manzanas. Eh. Pero bueno. Di la espalda con el manzano. Y me quedó toda colorada. Me duele un poco. Pero podría haber sido peor. Así que estoy contenta. Porque cuando yo escucho que la gente se cae. Yo siempre digo. Yo por suerte nunca me caigo. Y entonces me pregunto también si sabré caer. Porque vieron que hay gente que sabe caerse. Me pregunto si sabré caer. Y me pregunto si. Cuán pomada me haré cuando me caiga. Entonces por lo menos estoy contenta que me caí. Y puedo contarlo con gracia. Eh. Que no pasó mayores. Muy bien. Mientras esto se seca. Porque lo voy a cortar. Cuando se seque un poco más. Mientras esto se seca. Vamos a hacerle los. Circulitos a este. Vieron que saqué de la caja. Eh. Corté del pedazo que me había quedado. Creo que lo tengo acá. De otro proyecto. Que lo vieron del sobre del primero creo que es. Saqué estos dos. Y ya pegué todo. Y los cuadraditos son porque. Cuando logramos elevar un poquito más. Mediante este cuadradito. El círculo del papel. Es más fácil correr. Por abajo. El hilo. De hecho. Podría incluso haberle puesto algo. Algo más grueso. Ok. Entonces. Tengo estos dos. Ahora les voy a hacer. Los agujeritos. Me duele. Pero no me duele tanto. Por suerte fue ahí abajo. En la. En las costillas. Abajo. Pues yo tengo. Bastantes problemas en la cervical. Y demás. Con hernias. Problemas. Pero. Por suerte no fue ahí. El asunto. Ahí está. Aquí. Muy bien. Y ahora. Pero tengo dos dientes de león. Pero Anaía. Al final agarraste el diente de león. O te caíste. Tú hiciste todo el espectáculo. Y no agarraste nada. No. Sí. Tengo dos. Y los voy a saborear. Que me costaron. Sangre, sudor y lágrimas. Tampoco para tanto. ¿No? Ahí. Y ahí. Muy bien. Entonces acá. El mismo procedimiento. Que solemos. Seguir en estos casos. Uno. Aquí. Y uno. Igual. Me parece que me va a empezar a doler todo después. Porque ahora me doy cuenta que me duele el brazo también. Un poco. Ay. Mi cielo. Me duele el brazo y debe ser de eso. Típica. Típica. Que en el momento no te das cuenta. Y después hasta el apellido te duele. Ay. Por favor. Cuando le cuente a mi hija. Va a pensar. Oh. Me lo perdí. Que a los chicos le da mucha gracia cuando la gente se cae. Yo sufro terriblemente. Vieron esos programas tipo de bloopers que la gente se cae y se lastima. Yo no los puedo mirar. Me dan escalofrío. Digo. Por favor. No sé. Como hay gente que. Bueno. No lo digo mal. Como hay gente que. Pero a mí me da. Ay. Por favor. Sufro. Terriblemente cuando veo esas cosas. Es como que. Es como que me duele a mí. No me causa ninguna gracia. Y además. Hay gente que se cae. O se lastima. Mal. No es que. Un. Un resbalón. Que. No sé. No. No. Mal. ¿Cómo me voy a reír de eso? O sea. Terminó en el hospital. Mínimo. La persona. Qué error. No me causa ninguna gracia. Bueno. Pero yo creo que debe. Debe sí ser algo que causa gracia. Por eso. Para mí más que nada. Es bueno para mirarlo. Para no hacer. Para no hacer lo mismo. Y terminar igual. Muy bien. Entonces. A ver. Acá. Tengo el bolsillo este. Para poner algo por abajo. Y después voy a ver. Qué más ponemos por acá. Ok. Aquí. Si eso. Veo que molesta. O se mueve. Las patitas esas. Bueno. Las corto. Y ya. O las pego. Ok. Ahí. Muy bien. Tengo uno. Ahora. Entonces. A este. Los voy a cortar. Ay. Que se me está poniendo verde acá. Con razón. Ay. Mi cielo. Me voy a acordar de lugares que no sabía que tenía. Cuando me empecé a doler. Claro. Me parece que también me lastimé la mano. Ay. Mi amor. A lo largo del video van a ir viendo cómo avanza la. Cómo avanza el caso clínico. Ok. Muy bien. Yo voy marcando las cosas con la lapicera roja termosensible. Y después cuando termino el proyecto le paso el secador. La heating tool. La herramienta esta que da calor. Y se guarda todo. Muy bien. Ok. Entonces. A esto. Lo quiero coser. Porque como ya es lo suficientemente angosto. Si le pongo pegamento. Va a tomar demasiado. Y además es muy fuerte. Entonces. Quiero darle una puntada por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y esto va a quedar. Ya. Fijo. Entonces. Vamos a. Ah. Me falta algo más. Porque. Tomé estas. Y le quiero poner una acá. Me aburre un poco. ¿No? Me aburre. Cosa que no digo jamás. O sea. Yo no digo nunca. Estoy aburrida. Pero todos me aburren. Juntas. Son como. Muy previsibles. Vamos a poner uno. Y luego voy a buscar otra cosa para ahí. Ahí está. Este. Servirá para otro asunto. A ver si tengo justo alguna mariposa o algo. No. Bueno. No importa. Ya voy a encontrar un pedacito. Que poner ahí. Muy bien. Entonces. Esto. Viene aquí. Esto. Viene aquí. Esto. Es un lomo también. O sea. Que eso. Es un doble lomo. Y esto. Se cierra. Ahí. Pensar en una estructura. Que no crezca mucho más que. Esto. Para acá. Perfecto. Muy bien. Entonces. Tomé la hoja. Esta. La portuguesa. Y. Acuérdense que. Hay un poco de bifas molestando por acá. Acuérdense que. Esta tapa. Era más angosta. Que. Lo que debería ser. Ok. Le falta todavía un pedazo por acá. Y esto todavía lo tengo que hacer crecer. Entonces. Pensé. Que una buena manera. De hacerla crecer un poco. Es hacerle. Es hacerle una prolongación. Con este. Que. Que no llegue. Justo acá. Cosa de que esto. Cuando doble doble. Tranquilo. Pero. Más o menos. Ahí. Pegarlo acá. Pegarlo acá. Y que además me quede como un bolsillo. Y que por el lado de adentro. No venga. Más que el. Al pliegue. Va a quedar más o menos así. Ok. Y me va a quedar esto acá. Ahora. Esto acá. Voy a ver como lo hago crecer. Pero por la parte que me queda acá. Lo que pensé es. Entre las cosas que tomé. Tomé este. Si. Este. Certificado. Entonces. Me es un poco más grande. De lo que yo necesite. Como justo tiene esta formita así. Lo que pensé es. Que lo voy a cortar por ahí. El resto del certificado. Me va a servir seguramente. Para algún otro momento. De este proyecto. O de algún otro. Por lo que lo voy a cortar. Dentro de todo. Lo más. Recto que pueda. Lo mismo por acá. Aquí. Y acá. Ahora. Este papel. Es muy finito. Y yo. En general. Lo que. Como es un bolsillero. Como decíamos. Lo que quiero tener. Es una multiplicidad. De distintos bolsillos. Sobrecitos. Y demás. Entonces. Esto va a venir. Más o menos ahí. Este. Pensé. En. Tenerlo. Ahí. Y usarlo. De. De bolsillo. También. Ok. De un bolsillo. Largo. Entonces. Le voy a pegar. Antes de fortalecerlo. Alguno de estos. Unos. Aquí. Tengo. Muchos. De estas facturas. Muchas de estas facturas. Originales. Así es que. Dice. De qué año. Esta. 1963. Muy bien. Entonces. Ahora. Esto me da la idea exacta. De. El material. Perdón. De la superficie. Que necesito. No me puedo ir. Más que unos milímetros. Para los costados. Porque. Acá hay. Un doblez. Y eso no se tiene que meter ahí. Ok. Así es que. Ahora voy a fortalecer esto. Lo voy a montar. En algo. Y ese algo. Puede ser. Por ejemplo. Este papel. Ok. Entonces. Necesito hacerle un bolsillo. Y en la media de lo posible. Un bolsillo. Que se mueva. Entonces. Hay distintas maneras. De hacerle la solapita. Puedo dejar. Un poco del papel. Y doblarlo. Puedo usar. Una cinta bifaz. Yo creo que voy a. Dejar un poco del papel. Y doblarlo. Le voy a poner. Un poco de esto. Donde está mi. Aquí. Apenas. Un toque. Un toque. Un toque. Un toque. Un toque. Esta es. Ya la parte más divertida. Para mí. Entonces. Lo pego. Más o menos. En el medio. Ok. Este. Abre ahí. Y ahora. Por supuesto. Que puedo avanzar. En poner más cosas acá. Más cosas acá. Y un poco más acá. No me tengo que ir mucho de tema. Porque acuérdense. Que dije que tenía un volumen así. Si esto es así. Vacío. Después. Va a crecer. Cuando se le pongan las cosas adentro. Ok. Así es que por mucho que. Quisiese irme. Un poco más de tema. Me tengo que calmar un poquito. Ok. Entonces. Esto. También tengo que tener en cuenta. Que no está. Reforzado acá. Y que sería ideal. Ponerle alguna cosita. Entonces. Esa cosita que yo le voy a poner. Es un poco de esta washi. Aquí. 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 Está muy aburrida. A ver que tengo por acá. Que tengo un poco más de. Un poco más de vida. Esta no me gusta la combinación. Chu, 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 chu. No me dice mucho. Bueno. Déjenme buscar algo. A ver. Esta no. No está tan mal. Y además lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer con esta. Es darle un poco más de. De onda. Haciéndole el corte que. Que a mí me gusta. Que sería así. Me gusta. No. Tidá. Déjenme buscar algo. Dónde volvemos. Ah! Gracias. A esto le podría agregar un toque. A ver si tengo por acá ese cuadradito que me pareció un poco aburrido. ¿Se acuerdan para el otro? ¿Dónde está? Bueno, ya lo voy a encontrar. Debe estar por ahí abajo de algo. Porque ese vendría bien para acá. Ok. Perdón. Pero no le quiero agregar demasiado volumen hasta no estar segura de que el volumen es amigable para las medidas que tengo pensadas. Ok. Entonces ahora este viene para aquí. Aproximadamente. Este viene para acá. Más que para el frente lo que tengo que medir es esta parte. A ver, ¿estoy bien? Sí. Más que para el frente porque para el frente todavía tengo espacio. Lo que tengo que medir es no pasarme de acá con este. Ok. Y acá sí puedo hacer algo para para coser por ejemplo. Ok. A ver, me gustaría me gustaría en estos números ahí. Y esto lo quiero coser con la máquina A esto le tengo que redondear Ambas puntas Muy bien Y entonces ahí tengo Un bolsillo más Lo que también le quiero hacer a ese Es Marcarle que es bolsillo De este lado también está lindo este Aproximadamente Ahí Ok Entonces a ese lo voy a coser Entonces ese abriría ahí Ahora Esto lo abro así Y acá Bueno Déjenme ver esto Entonces elegí algunos elementos De los que Vieron que tenía dando vueltas por acá A este le redondeé la punta Y lo voy a Bajar un poquito Como para que se vea Esas líneas Del papel Ahí Y lo que voy a hacer es Hacerle un pequeño Ahí Ok Entonces este Lo voy a coser también Le pongo un poco de distrés Y cuando cosa El de este lado Que aproveche El asunto Y me pegue Este señor también Así es que Apenas Un toque Ahí Como para que cuando lo pase Por la máquina No se vaya A ningún lado Muy bien Y acá Lo que se me ocurrió Es Este Es De pura casualidad Uno que Que hice así Y salieron Relativamente rectos Entonces Lo que pensé es Tengo este Por acá Que es de No sé De alguna cosa que quedó De alguna situación Entonces Voy a guardar Voy a guardar Este pedacito Y lo que voy a hacer Con este Es hacer una especie De De Sandwich A este Chiquitito Lo voy a agarrar Acá Le voy a poner Porque debe ser Un pequeño Frankenstein También Más que Sandwich Sandwich Es un poquito Muy benévolo Para lo que voy a hacer Uy este se me Le hice lío A este Entonces Voy a ponerle Uno por acá Y uno por acá Acá Este Así Ahora lo saco Uy casi lo meto Entre mi té Como el día Que me llevé Casi me tomo El agua De las acuarelas Que tonto A ver Entonces Ahora lo voy a apoyar ahí Ahí está Y lo que voy a hacer ahora Es cortar Una tira Que sea un poco más grande Que esto Por el medio Para hacerle A eso Una prolongación Para arriba Y para abajo Si no me equivoco En los cálculos Porque esto Esto lo voy a coser Pero Me parece Que si no me equivoco Va a estar bien Entonces Este viene por aquí Y este viene Por aquí ¿Ok? Entonces Lo que voy a hacer ahora Es Coserlo Básicamente por acá Para que la costura Agarre el plástico Y no tener que andar Metiéndome con pegamento Y Una vez que lo tenga Cocido Lo voy a recortar ¿Ok? A ver O mejor lo recorto Antes de coserlo Así se ve exactamente Por donde viene Voy a achicarlo Nada más Lo voy a achicar Y Esto es lo último Que voy a hacer Antes de terminar el video Porque la costura La van a ver Como quedó En el video que viene Y lo vamos a cortar acá Pero Les voy a mostrar Lo que voy a hacer Antes de Coser esto Antes de coser esto Voy a marcarlo Con la regla Porque ahora Como esta miramirin No me toques Mucho Si lo toco Voy a hacer Tal vez lío Entonces lo que voy a hacer Es Marcar con la regla Aproximadamente Donde debería coser Un borde Me interesan Las líneas paralelas El final No me interesa La costura Porque A este punto Sería decorativa Acá tiene la función De mantener El plástico Junto a este Y a este Junto a este Y lo bueno De la costura Con este plástico Es que ya les digo Si trabajaron con eso Saben que A veces se pone Un poquito capri Como digo yo Un poquito caprichoso Y el pegamento Corremos riesgo De que se mueva Y se salga Y que se vea Y eso no nos interesa No puedo hacer La línea Muy derecha Porque los círculos No están Alineados Como mis patos Como mis patos A veces Bueno El que tenga Los patos Alineados Siempre que tire La primera piedra ¿Cómo les explico? Acá que nadie Venga a jugar De De todos mis patos Están alineados Porque Cuanto más Lo sostenga Yo más sospecho A ver Entonces Por ahí Le voy a pasar La costura Voy a ver si No Sig-sag no Porque no me va a alcanzar Voy a hacer simplemente Un pespunte sencillo Bueno gente Espero que les vaya gustando Va tomando forma Al principio es medio desesperante Porque no se entiende nada O sea Como que ¿Qué está haciendo? Pero creo que ya va tomando forma Acompáñenme Si les gusta Y si les da curiosidad Por ver qué va a pasar Acompáñenme Al próximo video Para seguir creando Este sobre Que pasa De sobre Descartable A bolsillero Muchas gracias Por haber mirado Y que tengan un buen día Nos vemos Chau chau